Investigadores, pescadores y empresarios concientizan para preservar fuentes de recursos y así evitar acabar con las especies que sirven de sustento para cientos de familias en el estado. No podemos seguir capturando y solamente exportando filetes de nuestros mejores productos de la pesca de Yucatán y estar importando pescado de Asia. Se debe entender que se requiere de un conocimiento permanente para administrar correctamente los recursos pesqueros debido al dinamismo per se de sus ciclos de vida y ahora por el impacto que tiene el cambio climático que es el tema central de este congreso. Yucatán cuenta con gran riqueza natural de la que debe hacer buen uso para garantizar un futuro a las generaciones venideras. Seis de cada diez toneladas de mero y somos el cuarto mayor productor de langosta a nivel nacional, pero ese potencial nos trae también una gran tarea. Por lo cual se invita a aprovechar y visitar todo lo que Yucatán ofrece como cenotes, agua dulce y especies locales para la preservación de las mismas.